De la tierra al cielo Todo el bonito Y al ano tuyo El más hermoso Cada quien es salvo De rey de iglesia Muchos te envidian Por lo bonita Lo que has pasado En nuestra vida A demostrar amor Ser fuerte y linda A ti yo te admiro También deseo Verte feliz Todo esto es sincero La virtud tiene La fortaleza Y una madre Que ve por ti Tu mami Carmen Ella te adora Y estoy seguro Te apoyas Sí, 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 sí Te apoyas Y el fin Siento yo te traigo Aquí en mi mente Te veo muy fuerte Y valiente Y justo conmigo Que ver sinceridad Ni mi corazón Fuera de ti Por caminar Entre la gente Te pareces Te pareces Princesa Princesa Del medio oriente Lo que a ti Lo que a ti te sobra En esta vida En mucho amor Para tu familia La virtud tiene La virtud tiene Gran fortaleza Y una madre Que ve por ti Mami Carmen Ella te adora Y estoy seguro Y estoy seguro Te apoyas Sí, 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 sí Te apoyas Sí, 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 sí Te apoyas Sí, 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 sí Con amor, David Lo mejor para usted